Los míos, no somos superhumanos Para controlar o cambiar este destino Soñé ayer, el mismo de ayer El que escribía sus chazones en el tren Soñé ayer, el que nunca se fue El que quitaba tu país en tu papel El día fama, el dinero A tu odio, sigo siendo Decir a la vida regresar contigo Soy el mismo El que quitaba su amigo El que salía contigo Son días de tus padres Te mandaban cariño Y aunque la vida la ves Tu sangre ha llevado por distintos cambios No son superhumanos Para controlar o cambiar el destino Soñé ayer, el mismo de ayer El que escribía sus chazones en el tren Soñé ayer, el que nunca se fue El que quitaba tu país en tu papel El día fama, el dinero ha podido Soñé ayer, el que no se fue El que quitaba tu país en tu papel Soñé ayer, el que no se fue El que quitaba tu país en tu papel El que quitaba tu país en tu papel El que quitaba tu país en tu papel Y la fama, el dinero ha podido El que quitaba tu país en tu papel Y la fama, el dinero ha podido Sin, se va siendo Que se queda la vida Por estar contigo Por estar contigo ¡Gracias!